No, 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 no cabe duda. Bueno, estaba de viaje, estaba de viaje, explorando nuevos horizontes, como el que os quiero plantear yo ahora mismo, porque estábamos hablando de que en España hay muchos bares, y yo no sé si tendrá algo que ver con esto, lo que ha pasado en la Asamblea, bueno, perdón, en las Naciones Unidas. Atención a esta política puertorriqueña, que nos están pidiendo que lo comentemos. Han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española. Queremos volver a España para conservar nuestro idioma, nuestra cultura y nuestras costumbres puertorriqueñas. Creemos firmemente en la solución de una reunificación pactada entre Estados Unidos, España y Puerto Rico, y que viva España, madre patria, y que viva Puerto Rico, española. ¡Olé! Muchas gracias. O sea, quieren que no se ponga el sol nunca, ¿no? Como cuando Cristóbal Colón, que no se ponga el sol. Como con Felipe II. Está ahora mismo Abascal en casa, así, diciendo, ¡La madre que me parió! ¡Viva Puerto Rico! Bueno, no sé si lo sabíais, esto, que en Puerto Rico había un partido político, un movimiento político, que pide volver a ser, pues, una parte más de España, ser la comunidad autónoma o provincia, bueno, en este caso es la comunidad autónoma, número 18. Acá está Puigdemont diciendo, ¡Espérale, la voy a llamar y le voy a ofrecer que yo me voy para allá, que quise venga para acá! Rotación, una por otra. Le sale mucho mejor que ser estadounidense. No es la primera vez que pasaría en la historia, ¿eh? Santo Domingo pidió la reincorporación a España en tiempo de Isabel II y se reincorporó y luego se volvió a separar. Y yo he estado con esta gente y la verdad es que... ¿Con Isabel II? No, con Isabel II. Ah, perdón, perdón, perdón. Tú, tú, lo has dado la historia... Con la... Con esta... No, lo que no conozco es tu edad. Con Anet, con Anet Falcón. Soy más joven que Isabel II. ¿Tú conoces a Anet Falcón o a su partido? No, pero conocí a esta gente en un... Hicimos un congreso de la lengua española en Puerto Rico, porque, efectivamente, Puerto Rico lo hemos cultivado mucho. Puerto Rico no pidió la independencia, ¿eh? Se independizaron después de lo de Cuba. Donde tuvimos problemas fue en Cuba y Filipinas, pero son muy españoles. Pero esto, o sea, es viable, me refiero, esto es factible. Bueno, yo creo que podrían ser región ultraperiférica, con lo cual tenían unas subvenciones muy importantes de la Unión Europea. En fin, yo creo que es un sueño de una noche de verano. Me encantaría. Si vas a hacer la competencia, yo le votaría a esa señora al Partido Español de Puerto Rico, ¿eh? No, no, yo sí. Si tuviese yo... Y sin pasaporte, ¿podemos ir ahí con DNI solo? Ahí no hay de vacaciones a otra parte de España. Esa canaria es insular, pero en el Caribe. Y son ocho millones de puertorriqueños, malo será que no hay unos cuantos camareros. Ah, es verdad, también es verdad. Lo han visto. Y el del tiempo diciendo, otro recuadro. En Canarias tal, y en Puerto Rico tenemos otro. Oye, se me haría bueno. Fernanda, ¿tú lo ves esto o qué? Bueno, hace ilusión, ¿no? ¿Para qué vamos a mentir? Es decir, que los que se quieren ir nos tocan un poco la pera y los que se quieren venir, pues nos gustan, pues ya está. Porque eso es lo que se llama pertenecer a una comunidad y sentirse parte de esto. Entonces, ¿qué tenemos en común con esta señora? Pues que ella se siente parte de nuestra historia, de nuestra cultura. De hecho, dice, ole. Ole. Claro, porque es un gesto que se asocia con lo prototípicamente español. Entonces, yo no sé. Hombre, tendrían que hacer un referéndum de anexión. España tendría que... Claro, Estados Unidos tendría que aceptar. Escucha, me interesa. Yo creo que hay mucho tomate, pero escúchame, oye, pues de... En una de estas se le pone un papelito a Biden y hace rarararar y firma así en un momento y va. Es un Estado... Ya está. No sería tan difícil porque tiene el estatus de Estado asociado. No forma parte de la Unión. Es decir, que si lo votasen... ¿Quién le tendría eso es? O sea, si ellos lo votan, ¿ya se podrían incorporar? Al propio Puerto Rico o tendría que estar Estados Unidos también, ¿no? Estados Unidos no. Yo creo que en el Estatuto de Puerto Rico pueden hacerlo. Así como en la Constitución Americana dice que la Unión es indisoluble y está las sentencias de Texas versus White y tal, eso no requería para Puerto Rico. Anet, vamos a enterarnos y le damos una solución el próximo día. Pues el próximo día le mandamos unos papeles que los firme y ya los gestionaremos por aquí. Se los gestionamos por ahí. Claro. Yo lo me encantaría. Yo tengo la mayoría parlamentaria, no sé, estas cosas, porque no sé qué fuerza electoral tiene esta señora en Puerto Rico. No sé si es mayoritario o a lo mejor es... Pues no, me acuerdo. Hacemos campaña aquí y tendrá mucha fuerza. Oye, pero mira cómo empezó el vice y 800.000 votos, ¿eh? Lo que pasa es que para ver la hora en la radio es un problema, ¿eh? Un hora menos en Canarias y cuantas en Puerto Rico. Oye, y unos minutos aquí en España que nos vamos a la publicidad y volvemos ahora en unos minutitos. Gracias.